Bien señores, bienvenidos nuevamente a su programa Finanzas con Humor y hoy tenemos una invitada de Grandes Ligas, Manolo. Estamos en las Grandes Ligas, una comunicadora, presentadora, actriz, modelo, reina de belleza, actriz de teatro y de cine. A mí me gusta más la parte de teatro. A ver en vivo. Sí, sí, sí. Con otros fines que a ti te gustan. No, yo disfruto del arte. Esa mente, esa mentalidad siempre está dañada. El galón juzga por su condición. Yo disfruto del arte, Manolo, yo disfruto del arte. Señores, tenemos a Luz García hoy con nosotros. ¡Qué caché, Luz García! Tenemos a Luz García, bienvenida a Luz, gracias. Yo estoy feliz de estar con ustedes y sobre todo que ya me estoy gozando. El concepto primero me parece maravilloso y la dinámica de que sea con humor es llevarle cultura a nuestro pueblo de una manera sabrosa. Esa es la idea. Juan Carlos, hablando del teatro, su señor y yo hemos sido compañeros. Ella fue mi esposa, que es una obra de teatro. No me digas. Mi esposa, Luz García. No me digas. Fue tan maravilloso. Hicimos tanta química. Te costó, eh. Pero oye. Pero oye. Pero oye. Pero oye. Pero oye. Él es que se está jactando. Hicieron química. Pero oye. Hicimos tanta química que nunca nos vimos en escena. ¡Ja, ja, ja! Nunca nos vimos. Yo le era. Yo le era. Yo siempre entraba a buscar la escena, pero ella no estaba ahí. Yo vi, yo con mi esposa vi varias obras, varias obras de Luz. Y varias tuyas también, porque yo soy amante del teatro. Para mí es una terapia impresionante, el teatro. Maravilloso, maravilloso. Para mí también. Creo que no tiene, no hay sabor más especial que el que uno experimenta cuando está en el teatro. Cierto. Tú me avalas. Claro. Y tú recibes como el aplauso, la sensación inmediata. Sí, ese contacto, ¿verdad? Sí. Sin romper la cuarta pared, obviamente. Claro, como debe ser. ¡Ja, ja, 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 ja! Luz, vamos a comenzar live. Vamos a comenzar esta entrevista sencillo para no, ¿verdad? Hay una pregunta que siempre he querido hacerte. Hay un concepto en el mundo, y sobre todo en Latinoamérica, de que el hombre debe tener más dinero que la mujer. Tú sabes que es un tema financiero. Claro. Y están narrados. De que el hombre debe tener más dinero que la mujer, y es un concepto de mucho peso en nuestra sociedad. Pero una mujer, si se divorcia, termina teniendo más dinero que el hombre. ¡Ja, ja, ja, ja! Él arranca con más siempre. Él lo termina con menos. Pero la pregunta es, Luz García, una mujer de dinero como tú, una mujer con tanto dinero. ¡Decrétalo, decreta! ¿Cómo se te complica entonces, Luz, el panorama, las opciones? Porque si es buscar una persona... El target es muy alto. El target es difícil, Luz García. Mira, te voy a hablar en serio, la parte del humor la pone Manolo. No, pero en serio, es de verdad, es de verdad. Hay una concepción de que el hombre, y sobre todo en países como nosotros, latinoamericanos, debe o producir más o tener más que la mujer. Correcto. Una concepción, para mí, errada. Segunda cosa que te quiero comentar, yo no soy millonaria, yo soy una mujer de trabajo. Y creo que es uno de los valores más grandes que me dieron. Y varias cosas que aprendí de esa cultura familiar primaria, como el trabajo, el ahorro, el poder de la inversión. Y gracias a Dios, en mi casa no se vivió, siendo mi papá un macho de hombre, un ambiente machista. Todo lo contrario, yo soy la mayor de cinco hermanos, y eso fue lo que prácticamente me implementó, incluyendo que él quería que yo fuera la que lo sucediera dentro del negocio. Entonces, entre otras cosas, sociedad es más avanzada que las nuestras en América Latina, y te puedo poner ejemplos filosóficos, siempre tienen como ente tesorero una mujer, porque está comprobado que la mujer es mejor administradora. En mi casa, y yo manejo finanzas, y mi mujer en la parte financiera del hogar, en lo que es la finanza del hogar, mi mujer es una estrella. Es que ellas sabían que tú gastabas el dinero. Es que ellas sabían. Vida pasada. Ellas sabían que había una fuga. Vida pasada. Ay, ay, ay. Errores. Vida pasada. Entonces, la mujer tiene quizá todas las variables y las herramientas para producir y acumular más riquezas que el hombre. Lo que pasa es que países como los nuestros nos castran, o castran a la mujer en el pensamiento. Pero una pregunta, Luz García, viene un individuo con cualidades, pero que está por debajo de ti económicamente. Puede llegarte. Aquella dice que sí. Que le puede llegar. Te llega Luz García. Tú dices, no, el tipo, el tipo, pero no. Su corazón, la parte interna, la belleza interna. Posiblemente no. Exacto. Posiblemente no. Y me explico. Y yo te doy la razón. Te digo, primero no mantengo hombre. Míralo ahí. Qué pena. Míralo ahí. Míralo ahí. Es un concepto. Míralo ahí. Amazónico. Amazónico ese concepto. No, por ejemplo, si estoy en pareja, si estoy enamorado de una persona, y esa persona por X o Y cae en desgracia, es una situación totalmente diferente. Pero que la mujer no cae en desgracia y el hombre la mantiene. ¿Por qué hay que esperar que no caiga en desgracia? Yo nunca he entendido eso. Si él cae en desgracia, si él queda aliciado, si él se tuye. Pero mi amor, nosotros la cogemos de completa enterita y la mantenemos todo el tipo si sea necesario. Si ambos estamos creciendo juntos, produciendo juntos, pero es muy difícil. En mi caso particular, te lo digo, porque yo tengo o busco razones para enamorarme de un hombre. Para admirarlo, por ejemplo. ¿Cuáles son? Perdón. Esa pregunta. ¿Cómo se...? Pues esa me la... Me la hizo un amigo. Un amigo. Un amigo. Un listado de preguntas que me has hecho para ti. Amigo de él. Un amigo de él. Sí, de verdad. El trabajo sucio de los amigos. Ese cliché yo lo uso también. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llega al corazón de Luz García? Oye, un programa de finanzas. Estamos hablando de corazón. Oye, de finanzas. Ay, padre. Yo creo que tiene que existir la magia y la química. Me tiene que gustar un hombre. Es decir, el hombre me tiene de manera animal. Y yo creo que el instinto, la gente no le da el grado de valor que tiene. Sí, sí. Sí, claro, claro, claro. Pero yo pensaba que esto era el serio del grupo. Sí. Él era. Él era. Él era. Él era. Él era. Tienes dos meses con un programa y me ha dañado. Se supone que es el libreto. Él era. Él era. Ya eso estaba en tu ADN, Juan Carlos. El culpable Manolo. El culpable Manolo. Lu. El culpable Manolo. La televisión dominicana, ¿todavía negocio? Todavía. Es cuesta arriba. Creo que todavía somos una sociedad paternalista. Y eso protege a aquellos productores que obviamente saben de patillarse, Manolo. Porque esto no es fácil. No, no es fácil. En el caso, se ve muy lindo la parte final de lo que nosotros hacemos. Sin embargo, yo creo que aquí tú tienes que ser tramoya, editor, productor, hacer los contactos. Entonces cuesta arriba, pero todavía es rentable. Gracias a Dios, yo he creado una estructura de la que viven aproximadamente 15 familias. Al inicio obviamente fue cuesta arriba también porque venía de una generación que tenía que sembrar la credibilidad. Y obviamente luego de una trayectoria, pues ya uno se gana como el respeto y el espacio. Pero tú estás en un grupo muy selecto. No, hay demasiado selecto. De aquí, de que están haciendo dinero con la televisión, lamentablemente. Luz, tú eres... Se cuentan con las dedos a la mano y sobran bastantes dedos. Cuesta arriba. Y gracias a Dios que tú estás todavía con tu proyecto que estás haciendo dinero. Pero debemos seguir creyendo en la televisión. Creo que deben seguir existiendo esos rostros que puedan representar de manera ciudadana a la población en sentido general. Una... ¿Cuánto no hizo, por ejemplo, un Freddy Barasgoico por la sociedad dominicana que lo llevó a convertirlo en el papá de la televisión? Claro. Se necesitan, fuera de proyectos enlatados, se necesitan esas figuras que representen el común denominador de nuestro pueblo. ¿Cómo tú compensas? ¿Cómo podemos compensar financieramente hablando? El hecho de tú, que eres la reina de las exclusivas, que eso tiene un costo en divisa, con la facturación que es en peso y que a veces aquí no pagan lo que vale el producto. No, es exclusiva, claro. Esa es exclusiva en dólares. ¿Cómo logras hacerlo rentable? Exacto. Yo soy administradora de empresas de carrera. Claro. Y los números no fallan. Yo siempre he dicho que la matemática es exacta y los números están ahí. Claro, exacto. Entonces, cuando algo para mí no es rentable o no le veo la viabilidad, tengo, de hecho, una mano derecha dentro de mi empresa que me dice, ay, no seas tacaña, a ti no te luces como figura porque pierdes el glamour. Y yo, no, es que negocio es negocio. Entonces, cuando los numeritos no dan o entonces no se hace. Cuando yo le veo la rentabilidad o en algún momento con mucho sacrificio. Es decir, viajo con mi equipo de trabajo, quizás no puedo viajar con una productora, quizás no puedo viajar con todo el equipo que me lo hacen incluso más cómodo a mí, como talento. Entonces, viajo con quien puedo en el momento para que sea una estructura que se pueda sostener. Es decir, Luz, que por... Si te es tan sencillo, ¿por qué no somos todos ricos en la televisión? No entiendo. Pues si es tan sencillo. ¿Y por qué no somos todos ricos? No es tan complicado. ¿Cómo ella lo explica? ¿Es fácil entonces? No, 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 no. Manolo, 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 Manolo. Con la cartera que esa señora llegó aquí. Con esa cartera. Muchachos. Tú te puedes comprar. Yo te voy a decir lo que tú te puedes comprar con esa cartera. No, no sé. Con esa cartera que llegó esa señora aquí. Te voy a decir... Tú acabas de poner un ejemplo. El del alfa me pude yo comprar. Mira, a veces la vanidad femenina. Y te lo digo porque yo soy una mujer que le gustan las cosas buenas, me gusta vestir bien y a quien no. Sin embargo, yo llegué en un momento a poner prioridades en mi vida. Incluso, por ejemplo, lo que producía por un lado, en vez de gastármelo, en ese momento en un viaje o en otros lujos, empecé a invertir en mi empresa, en el estudio. Excelente. Excelente. Llegué a entender incluso que a veces el consumismo nos hace presos. Y yo me compro una cartera cuando no tengo necesidades en mi empresa o cuando tengo todas esas necesidades cubiertas o cuando me está yendo un poquito mejor financieramente dentro de la empresa. Entonces digo, me lo merezco. Un lujito. Un lujito. Este lujito me lo voy a dar. Este es mi regalo de Navidad, por ejemplo. Luz, sin cotorra. Tú vives solamente de ese programa semanal. Bueno, colateralmente tengo demasiadas entradas. Exacto. Que si las redes sociales, las maestrías de ceremonia. Las marcas. Diferentes marcas. Esa marca que tiene. Porque si fuera así, ponemos todo un programa semanal y no hacemos de cuartos. Luz. Pero no es nada más. Pero entiendo que el hecho de tener una estructura sustenta lo otro. Claro. Todo viene. Todo viene. Luz, el fronteo. Otra de las discusiones que yo tengo con este señor. Es un palo. El fronteo, Luz, de esta sociedad, de los artistas que estamos viviendo el día de hoy, que está totalmente opuesto a algún concepto financiero sólido de una persona, el vivir para la apariencia que se ve ahora tanto en estos medios. ¿Qué tú opinas? ¿Qué, qué? Las consecuencias de eso. ¿Es verdad que es necesario? Como individuo, como dice, como Manolo, que vive avalando. Tuvimos una discusión los otros días grandísima con el famoso Bugatti del Alfa. Los cuartos van donde están los cuartos. ¿Eh? Si vende miseria, tú jala miseria. Pero eso no quiero decir. Vendiste miseria. Tú miraste la cartera de ella. ¿Eh? A que si ella llega con una carabelita. ¿Eh? De cacará aquí. Tú no lo mencionas. Es que esa cartera imposible. Es lo que te digo, ¿me entiendes? Manolo tiene un punto, pero tiene que haber un balance. Pero háblame del fronteo, Luz García, de tú. Tú como una veterana, a pesar de tu juventud, una veterana comunicadora. Pero ese fronteo que se está viendo hoy. Tirar todo ese dinero para adelante, para la apariencia, sin importar lo que me va a pasar mañana. Tú sabes que casualmente venía escuchando una entrevista que le hicieron a Farruko. Y el famoso tema del Bugatti estaba en debate. Claro, eso es. Y me encantó la respuesta que daba a Farruko, que es que a veces eso lleva un mensaje errado. Que no lo deplora, que el Alfa está viviendo su momento. Está bien, ¿no, Manolo? Pero... Está bien. Llevo un mensaje errado. Pero deja que termine. Sigue, sigue, sigue. Sigue, que va muy bien, Luz. No, no, no. Va muy bien. Va muy bien, sigue. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Un Bugatti, que no es el tema que viene a colación, porque el Alfa... No tengo herramienta de juicio para evaluar al Alfa, pero te voy a poner un caso. Yo en un momento dado me encantaban los carros costosos. Y descubrí... Bueno, tengo una relación con una empresa de autos en este momento. Y mi inversión primaria no va al auto. Excelente. Y descubrí que eso es lo más que... Excelente. Eso es lo que más desprecia. Tú te compras un vehículo... Excelente. Excelente, Lucarcia. De 75 mil dólares. Un Bugatti. Excelente, Lucarcia. 100 mil dólares. Y el año que viene ya no vale nada. Excelente, Lucarcia. Pero que hay réplica, mi amor. Excelente. Lo que hay que hacer es engañar a la gente. Eso es lo mejor. Excelente. Lo mejor es engañar a la gente. No te compras el Bugatti original. Hay réplica. Y frontea con la réplica. ¿Qué hay réplica de un Bugatti? De todo hay réplica. Pero, mi amor, ¿y de qué? Hay réplica de gente. Hay réplica de gente. Y no es de Bugatti. Óyeme, yo vi un reportaje de Europa. Pero tú sabes que Lucarcia y yo somos primos. Lucarcia Guzmán. Yo soy Juan Carlos Gilbert Guzmán. De Moca los dos. Juan Carlos. Juan Carlos. ¿De dónde? Yo le digo prima. Prima. ¿Tú tenemos una herencia? Claro, sí. Podemos hablar de eso al final del programa. La herencia seguro tiene menos que lo que ustedes tienen. Eso lo puede decir. La herencia tiene menos que el dinero que ustedes dos tienen. Tú sabes que hablamos de... Además de que, perdón, tú eres de Moca, ¿no? Somos. Somos. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos. Tú me dijiste a mí que tú eres de La Vega. Tú has promovido aquí que tú eres de La Vega. Y hoy eres de Moca. Pues te cruzaste. ¿Por qué no se cruzó hoy? Porque él siempre me ha dicho... Es verdad que yo... Todo el tiempo. Sí, La Vega. Pero él siempre me ha dicho que La Vega. Y hoy es de Moca. Obvio no sabía que tú te cruzabas. O por mí no está rojo. ¿Cómo tú estás hablando en buta? No, no, no. Claro. Déjame explicarte. ¿Por qué no? ¿Por qué tú siempre decías que eres de La Vega? Hoy tú eres de Moca. Déjame explicarte. Mi familia es de La Vega y yo nací en un hospital en Moca. Tú eres nacionalizado, entonces vegano. Él hoy es mocano. Tú sabes que... Hoy es mocano. Guzmán. Mi prima. Mi primo. Somos primos. Ella es prima tuya. Somos primos. No decimos primos por confianza. Pero el otro día nos encontramos con Mía Cepeda. Y tú nos dijiste que era familia. No. Y ella te quiso abrazar y todo. Y te dijo primo y te dijo Cepeda. Y te dijo Cepeda. Pero ¿por qué con Mía Cepeda? Tú no eres primo. No, con Mía no. No. No, no, no. Ella alega eso, pero no. Es la más completa. No. Hombre y mujer. Ella es completa. Es completa. Luis iba a decir algo. Es que tiene lo mejor de los dos mundos. Eso dice ella. Dice ella. Ahora, ¿tú lo has comprobado? No dice ella. No lo quiero comprobar. Yo creo en su palabra y con eso me da. Ok, ok. No, yo te iba a decir que yo uso mi gentilicio para intimidar a veces. ¿Y por qué? Claro. Cuidado que soy mocano. Claro, por los mocanoes. Ah, es un cuco. Sí, pero de mocanoes. Matamos a Trujillo, los mocanoes. Si tú hubiera estado vivo, ¿cuál de eso? Trujillo estuviera vivo. Los mocanoes, ten cuidado. Somos guapos, los mocanoes. Pero los mocanoes dicen que la yuca mocana, desde que ve agua. La mejor yuca. Claro, es la mejor yuca. Así le decían al primer túnel que hicieron aquí, que cada vez que llovía se abría. Le decían la yuca mocana. Cada vez que veía agua se abría. Luz García. Luz García. Los cuerpos hot. ¿Es una marca que deja dinero? ¿O es un hobby tuyo? Un ama de jamolo. No. Todo lo contrario. ¿Y por qué nunca has invitado a Manolo a ser parte de los cuerpos hot? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Yo lo he invitado para esas oportunidades. Lo que pasa es que sus writers acceden mis posibilidades. No, no, no. Pero mira, antes de que te hablo del cuerpo hot, yo te invito a que hagas justicia. Cuenta. Irving Alberti fue cuerpo hot y al otro día volvió engordar. Dile que te devuelve el título, por favor. Pero él nada más fue flaco. Pero eso es bueno, eso es bueno, porque hay gente que se motiva para eso. ¿Qué te devuelve el título? Hay gente que se motiva para eso. Esa es una de las grandes satisfacciones. No engordó algunos días, pero duró un tiempo quedándose en forma. Claro. Otro caso fue Francisco Vázquez. Francisco se puso para su número. Te cuento de los cuerpos hot. Primero, tiene varias connotaciones de proyecto que yo amo, pero no lo hago como hobby. Tiene aproximadamente ya, wow, 11 años. Atento a relajo. Yo viví mucho tiempo fuera. Entonces, una de las cosas que siempre he dicho es que soy abanderada de mi tierra. Y para mí, exhibir lo que nosotros somos como un país es una razón que tiene este proyecto. Aparte de que exhibimos figuras esculturales, famosos. Empezó siendo un proyecto local, únicamente con famosos locales. Y se convirtió en una plataforma donde tengo la oportunidad de traer artistas internacionales. ¿Qué hago con este proyecto? Lo venido fuera de la plataforma de Noche de Luz como un proyecto de temporada, un proyecto especial. Y obviamente, ya tengo marcas que están comprometidas. Prácticamente llega el verano y ya esas marcas están comprometidas. Obviamente, es muy caro el proyecto como tal. Sí. Muy costoso. Quizá la rentabilidad no es que voy a ser millonaria. Pero para mí tiene grandes satisfacciones. En los últimos años, y sobre todo en un momento donde más lo necesita nuestro país, la connotación ha sido destacar nuestra cultura, nuestra gastronomía, los lugares, los destinos turísticos de nuestro país, la música. Te puedo hacer comentarios que me vienen a la cabeza como un programa que hicimos con Ana Bárbara, la cantante mexicana. Hicimos una noche en OEMIA con el Torito. Exhibimos gastronomía de la zona. Pero el Torito nos fue como a cantar. A cantar. A cantar nada más. Y se fue por ahí mismo. Porque eso es lo importante del proyecto. Porque venía acá. Porque venía acá. Porque ahí está Margaro también. Si el Torito entró. Margaro debería. Margaro. No, pero por eso te digo que exhibimos diferentes cosas. Música con el Torito. Ya con Ana Bárbara en otro escenario. Fue novia de Julio Zavale. Fue novia de Julio Zavale a Ana Bárbara. ¿Tú sabías de ese dato? Fue. Fue novia, sí. Tú te sabes eso. Sí, claro. Mira, yo imagino que ahora los cuerpos jodos te salen muy caros. Porque aquí se acabaron los cuerpos jodos. Tú tienes que traerlos de fuera. Esta pandemia nos llenó de cuerpos jodones. Ya los cuerpos jodos. Esta pandemia se acabaron. Tú tienes que traerlos de fuera. O entra a Amazon y compra cuerpos jodos. Porque ya en el país no hay. No, pero siempre tiene que haber una representación dominicana. ¿Y por qué Alambrito nunca ha sido cuerpos jodos? Es que le falta papeo. Pero venga. No es gente flaca lo que tú estás buscando. ¿Y por qué Boca de Piano no ha sido cuerpos jodos? Caramba, tú sabes que... Daniel Luciano. Boca de Piano es un buen ejemplo de buena finanza. Hasta bonito se ve. Este... No, pero... La última vez que entrevisté a Boca de Piano y yo, caramba, pero... Sí, no es lo mismo. No, no es lo mismo. El dinero, entonces el dinero lava, Lu García. El dinero lava. Yo creo que te da acceso a mejores posibilidades, a verte mejor, a invertir en ti. Y tú usas productos de línea y eso. Sí, tú no eres partida de la frase de que no hay mujeres feas haciendo pocos robos. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No, la verdad que no. No sabía. Yo también. Él que dio tanto robos. No sabía. No sabía. Hay una frase que se dice eso. Hay una frase. Ay, Juan Carlos. Hame el favor. Yo hice radio y estos hombres me dañaron también. Ella hizo radio. O sea, Lu García ha dado todos los hábitos a la comunidad. Por cierto, Luis, ¿por qué tú no haces... Qué raro que tú no haces, qué sé yo, programas para YouTube. Tú, especialmente para YouTube. Mira, yo creo que la parte que requiere de mí, es decir, mi inversión como figura dentro de Noche de Luz y de las demás cosas colaterales que hago es mucha. Vengo también con proyectos de cine este año. Ok. No solamente en la parte de actriz, sino también como productora. Entonces, para poder diversificarme y seguir creciendo, no puedo arroparme con proyectos que dependan de mí como talento. A pesar de que, por ejemplo, el canal de YouTube de Noche de Luz es uno de los canales con más tráfico hoy por hoy. Muy bien, muy bien. Y gracias a Dios que en esa parte estoy muy consciente de lo que representa el YouTube. Pero me encantaría hacer algo, pero más adelante. ¿Qué pasó con tu empresa de eventos que fue muy de pedida? Luis Miguel, y ahí paro todo. ¿Te puedo ser muy sincera? Sí, dime, dime. Eso es un negocio de macho sin yo ser machista. Y yo siendo mocana, no me luce. Pero el tú tener un nombre público y querer hacer un negocio de esta índole, hay muchas mañas en ese negocio que solamente lo conocen, los que se pueden fajar y empeñarse a fondo. Y quizá no puedo ser tan explícita, pero me pasaron malas experiencias en ese sentido y descubrí que no era un negocio para mí. Y quizá no te pasó mala experiencia por el artista. Luis Miguel no es fácil. No, no, no. Incómodo el día con ese pajarito. No, 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 no. El pajarito incómodo. Porque fuera de... Luz, es... Incómodo, Luis Miguel. Fuera de que sí. No tuve mala experiencia. Él te llegó a hablar porque no le habla a la gente. En otra oportunidad, antes del día del concierto, y te puedo contar una anécdota rápida, me tienen que controlar porque yo hablo mucho. Dale, dale, dale. Eres mujer, normal, en tu estado natural. Por eso de... Adiós. Por eso de premio. Luis Miguel, te enamoré. Ya que diga lo de Luis Miguel, la enamoró. De aquí tú vas a salir co-conductora en este programa. Porque la química va tan buena. Que de aquí ya sale tu co-conductora. No, no, no. Me sacrifico. No me disgusta la idea. Me gusta. Sí, sí. No tenemos para pagarte. Pero Manolo, Manolo pone... Entonces, Luis Miguel, entraste a una habitación. Estaba en pantaloncillo. ¿Qué pasó? No, imposible. Después yo te voy a hacer otra historia, Luis Miguel. No, yo conocí a Luis Miguel fuera de ese concierto. Es decir, mucho antes de que pasara ese concierto. Sí. Luego, sí. Durante el tiempo del concierto no tuvimos contacto con él. Había que contratar una producción local. Y la semana antes del concierto llegaba la producción internacional. Sí. Una semana antes del concierto llega todo su entourage, como le digo yo. El frec. Te mandan una biblia prácticamente de los writers, del artista. Y yo, en mi parte financiera, en una vi 100 yardas de tela negra. Y yo, 100 yardas. Olvídense de la tela negra. No la compren. Y estoy contando esta anécdota para que tú veas las excentricidades. Y no sé todas las exigencias del camerino. Yo, como di la orden de que no compraran la tela negra, cuando llega la producción, lo primero que preguntan es por la tela negra. Claro, obviamente. No vayan a tal tienda, que aparece barata, y compren la bendita 100 yardas de tela negra. Perfecto. Nadie sabía para qué era la tela. Día del concierto, 7 de la noche, tiran un túnel con la tela negra de ambos lados, desde la puerta del vehículo de Luis Miguel hasta el escenario, para que nadie, absolutamente nadie, le vea la cara. Oh, frec. Para eso era una 100 yardas. Para que no lo vieran cuando saliera del vehículo hasta el escenario. Tú sabes que yo tengo un amigo. Te estoy hablando. No, pero oye esto, oye esto. Te estoy hablando. Yo tengo un amigo en Miami que alquila vehículos de lujo. Y él, casi todos los artistas americanos, latinos, lo ve y me cuenta, me hace la historia de Luis Miguel. Me dice, Juan Carlos, ahí está Luis Miguel y ahí tiene un asistente. Él le pregunta, estamos los tres así, a menos de un metro. Él le preguntaba al asistente, pregúntale si el aire tiene aire acondicionado. Que si el carro tiene aire acondicionado. Sí, dígale que sí, que tiene aire acondicionado. Pregúntale si es 4WD. Dice el señor Luis Miguel que si el carro es 4WD, dígale que sí, que el carro es 4WD. Súper excéntrico el tipo. Y después del concierto, ¿tú pudiste hablar con él? No, pero ya en una oportunidad. Por eso te... El carro increíble. La que le pagó. Pero, ¿hay un rumor de que te enamoró, Luis García? Bueno. No tuvo chance él. Sí. Porque vive más rumo. Ajá. Ay, ay, ay. ¿Cuánta botella de whisky él pidió? Pidió bebidas, sí. Sí, el tipo bebe muchísimo. Pero era dentro, te voy a decir cosas, por ejemplo, básicas. Para el camerino se pidieron una serie de cosas que él nunca las usó. No. O sea, no te puedo decir que tomó nada porque el camerino quedó intacto. Se bajó del vehículo, bajó el túnel de tela negra, cantó y se fue. Y aparte de todo, esa noche cayó un torrencial impresionante que yo nunca voy a olvidar. Guau, guau. Entonces imagino yo que entre los tramoyeros técnicos se dieron vida con lo que había en el camerino. Posible. ¿Tú sabes que el otro día yo me estaba preguntando eso? Sí, se dieron vida. No, no se pierde. Eso no se pierde, no. Cuando tú tienes un proyecto y algo de tanta envergadura, uno no está pensando ya. Como que tú vas pasando las páginas. Entonces te concentras en lo global y no en lo básico. Luz, perdón, prima, prima. Dime, prima. Prima, prima. No, no, no. ¿Cómo has evolucionado financieramente? Esa Luz García cuando entró a los medios, como tú decías, más vanidosa, más materialista. Ahora ya que todavía una mujer joven. Más llenita. Estaba más buena. Una mujer. Porque le cogió con adelgazar y eso no es bueno en la mujer. Tú sabes que yo tengo un amigo. Ella estaba más buena, rolliza. Llenita. Que era seguidor de Luz. Le trajo problemas en el matrimonio. Sí, un amigo, ¿verdad? Un amigo. Un amigo. Un amigo. Hasta que rebajó. Hasta que rebajó. Pero tú no tienes un amigo serio. Hasta que rebajó. Hasta que rebajó. Hasta que rebajó. ¿Verdad que sí? Le perdió como el gusto. Hasta que rebajó. Se veía mamazota. Pero, pero, ¿cómo va evolucionando Luz García en la parte financiera, en el manejo, en esa parte también de presumir, de como tú decías, que antes miraba mal carro, ahora te fijas en otras cosas. Tú sabes que yo pienso que tiene que ver mucho con la cultura familiar y tengo que reiterarlo y te explico por qué. Yo sí te confieso que cuando no tenía tantas responsabilidades, pues invertía más en ese tipo de cosas que van más de la mano de la vanidad. Sin embargo, desde muy temprana edad y en moca, para que sepas, lo primero que yo hice en una época fue ir con mi papá a la Asociación Mucana de Ahorros y Préstamos con mi alcancía. Papi me decía. Excelente. Papi me decía, si tú ahorras cinco pesos, yo te lo duplico. Excelente. Pero siempre y cuando fuera para ir a una cuenta de ahorro. Excelente. Y eso excita, Juan. Excelente. De alcancía. Y de ahorro. Y de la miseria. Y de ahorrar los chelitos. Excelente. Ya, ya te lo ganaste, ya te lo ganaste. Yo lo sabía. Yo antes cuando ellos llegaron, yo lo sabía. Ya yo lo sabía. Ya yo lo sabía. Manolo, yo pienso que si nosotros pudiéramos inocular eso en la población, de que todo el mundo sepa, que tú siempre tienes que sacar diez pesitos por el lado, para el por si acaso, para ahorrar. Tú vas a decir que ella llegó a tener cuarto edique con la alcancía esa. Ella se bajó. En los dos alcancías ella se lo bajó. No, pero le dio la estructura, Manolo, de manejo para cuando llegó a hacer dinero. Le dio la estructura, Manolo, que es lo que tú no quieres entender. ¿Cómo evolucionaste? ¿Cómo evolucionaste? Todavía me acuerdo en mi primera oficina, que era una oficinita pequeña en la Bolívar, que yo decía, Dios mío, ampárame, que no sé cómo lo voy a producir y cómo lo voy a pagar. Y ya empezando a tener empleados que dependían de mí, quizás una estructura muy pequeña. Entonces, según fui creciendo, iba haciendo mejores inversiones. En algún momento, si algún empleado me reclamaba, yo le decía, aguántate ahí, pero vamos a crecer. Aguántate ahí, pero vamos a crecer. Y poco a poco, así fue creciendo la empresa, fue creciendo mi equipo, las mejores posibilidades que hoy puedo tener también para ellos. Ha sido un proceso paulatino, pero constante, gracias a Dios. ¿Luz, te vacunaste ya? No. ¿Por qué tú no te has vacunado? Espérate, espérate, que me gusta tirar esos ganchos. ¿Por qué tú no te has vacunado? Porque tengo conciencia social. Porque yo sé que aquí hay tráfico de influencia. Que tú supiste lo de Fran Reyes. No, pero no tiene que ver con Fran Reyes, que tiene 57 años para lo que le conviene. Fran Reyes, que tiene 57 años para lo que le conviene. Porque Fefita se podía vacunar hace 25 años atrás, incluso porque ya clasificaba. Fefita, sí. Fefita, ya estaba pasando por 25 años. ¿Me entiendes? Pero Fran viene y se vacunó. Para lo que le conviene, él tiene 50 y pico, ¿verdad? Para vacunarse. Entonces, no te vacunaste. ¿Qué cuesta la macarilla tuya? Más o menos. Me la mandaron de regalo. Ni más. Yo me imagino, encrustada en Swarovski. No, no, no tiene Swarovski. Creo que tiene diamantes. Al inicio, como la monería, sí tenía como algunas chulerías. Ahora, vamos a hacer una apuesta tú y yo. Esa mascarilla, ¿se la regaló un hombre o una mujer? Hay un hombre. Ok. Los hombres no regalan mascarillas. ¿Eh? No. ¿Carros regalan los hombres? ¿Apartamento? No regalan. No, esto me lo mandó una marca. Una marca, yo sabía. Los hombres, los hombres, carros, apartamento, liposucción. Mira lo que es la discriminación entre el hombre y la mujer. Lu García anda con una camisa, con un rótico por aquí, unos pantalones rotos por ahí y se ve espectacular. Hasta eso soy yo. Que llegue Manolo Zuna con una camisa rota por ahí. No me recibe. Y unos pantalones rotos por ahí. No. La discriminación. Siempre hablamos, hablamos siempre, pero nosotros somos discriminados. Pero hasta la naturaleza discrimina porque el rico sudi nos lleve y el pobre perfumado llevemos. Tenemos que echarnos muchos perfumes. Hasta la naturaleza discrimina porque tú encontras una rubia original en un barrio. Es difícil. Tú lo encuentras. Original. No, nosotros no. Mocana. 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 Pero tú no has sido moca. Tú no sabes dónde está moca. Yo nací en moca. Es que en un momento dado, moca y la vega. Claro. Es una cosa al lado de la otra. Claro. Explícale que él no entiende. Porque él me va a decir prima. Explícale que él no entiende. Él no entiende. Primo, yo tengo una pregunta. Cuando venga Fefita le prima también. Y a mía. Y a mía también diría prima. Y a mía. Cuando venga a mía. ¿Cuántas cirugías tú has pagado? Que yo. Ay. Por fin vino ahí que lo puso. Lo puso en su sitio. Tío. Pero sé honesto. Sé honesto. No venga Mariano. No, no, no. No venga Mariano. Quédate la verdad. La verdad. Yo cotice un seno. Pero. ¿Cómo que un seno? Si uno. Ay. Los dos no. Me enseñaron eso. No le paguen los dos. Tú le cotizas. Le pagas uno. Te goza ese. Y después. Si ella sigue contigo. Entonces nos fuimos con el otro. Porque a plazo. Tú no puedes haber contado los dos. No. Los dos no. Yo lo cotice. El seno. Pero dije. Cose. Como que se rompió la magia. Cuando me dijeron el precio. Yo dije. Mira. Se rompió la magia. No sé qué pasó. Pero era para tu uso. Claro. Sí. Pero el problema es que no era exclusivo. Y después fue como Disney. Verdad. Tú pagas. Te montan el juego. Pero los otros no se montan. Hay una finca. El juego te lo patina. Luz. La pandemia. Cómo te la ingeniaste financieramente. Económicamente. La pandemia. Cómo te trató la pandemia. Que por fin ya se ve luz al final del túnel. Yo tengo que ser agradecida. Porque en pandemia. Amén. Amén. Primero. Me reinventé. Seguí capitalizándome. Porque. Vuelvo y te repito. Tengo un grupo de trabajo. Y mucha. Mucha de esa gente. Que viven de su trabajo. Del día a día. Dependían de mí. Entonces. Tuve la oportunidad de hacer. De tripas corazón. Y magia. Dentro de mi casa. Porque en ese proceso. Donde todo era incierto. Yo estaba totalmente sola con mi hijo. Sin empleados en la casa. Y demás. Y hacía. Cámara. Pero. Pero. Tú estabas sola. Porque tú querías. Ah bueno. Como diría un amigo tuyo. ¿No? Como diría un amigo tuyo. Pues esa frase no sale de ti. Como diría. Como diría mi amigo. Sí. Exactamente. Bueno. Estoy sin pareja sentimental. Exacto. Entonces. Estábamos mi hijo y yo. Solos en casa. Pero fue un proceso maravilloso. Maravilloso. Mi equipo de trabajo. Me relaja hoy por hoy. Porque en ese. En ese momento de incertidumbre. Hice transmisiones. Eh. De diferentes marcas. Y. Yo tenía que conectar la cámara. Conectar. Una mochila transmisora. Ser el talento. Hacerlo todo. Aprendí. A recortar a mi hijo. Dicho sea de paso. Bien. Cosa que no me lo agradeció de entrada. Y después me decía. Si no es un peluquero avalado. Un peluquero de verdad. No me pelo contigo. Entonces. Cuando lo vimos. En la. Fuiste tú. Cuando lo vieron. ¿En dónde? En. En Instagram. Que lo vimos medio. Fuiste tú. Si tenía hoyos. Fui yo. Ahí el pobre. La Jacobo parecía. Lo sabía. Pero. Pero gracias a Dios. Fui constante en el trabajo. Y eso me dio la posibilidad de. De seguir manteniendo la oficina. Claro. Y cruzar esta tormenta. Entonces es que. Se. Se ha hecho intento. Este país tiene. El gen de la desunión. Lo tenemos muy. Muy. En. Enraizado. Entonces. Se ha hecho intento. A través de una asociación. De productores de televisión. De lograr una ley. En favor de la televisión. De la producción. Porque hay una. Hay una competencia desleal. En estas producciones internacionales. Y en los enlatados. Con el costo. De producir una. Televisión local. ¿A qué nivel va eso? De lograr una ley. Que favorezca. Con excepciones. A la televisión dominicana. A los. Pocos días. Por así decirlo. 60. 90 días. No recuerdo. De la posesión. A la presidencia. De la toma de posesión. Del presidente. Abinader. Hubo. Un encuentro. Con los productores. Eh. De televisión. Productores. De televisión. Y diferentes figuras. Y salieron. Ideas. Y también promesas. Muy interesantes. Y buena voluntad. Del presidente. Para que. Se pudiera formar. Una cooperativa. Para. Amparar. El arte. En la república dominicana. Porque no solamente. Cuando hablamos de eso. Hablamos de la televisión. Sí. Sino de mucha gente. Y bueno. Ahora mismo. Muchos artistas. Han visto el impacto. Con todo esto. Sí. Y también. Se retomó. Lo de. En un momento. Esto era. Ademprotel. Sí. Y ahora. Se está. Trabajando. Para que sea. Una ley. De audiovisuales. Más amplio. Más amplio. Se amparan. Proyecto. Proyecto. Como este. Se puedan parar las radios. Y otra vez. Está paralizado. Sí. Sí. Es que no llega. No llegamos. ¿Dónde está paralizado? ¿En el congreso? ¿Dónde? ¿En qué está paralizado? No será que no le interesa. A los dueños de canales. De televisión. No tiene que ver con eso. Yo creo que tiene que ver con eso. Porque la ley de cine se aprobó. Porque los ricos quisieron. Si no. No creo que haya. Obis en esa parte. Creo que tiene que ver. ¿Y por qué? Tiene que ver con uno. Cuando sumo mucho en un grupo. Es difícil. Pasa. Pasa en una vecindad. Pasa en un edificio de cinco apartamentos. Por ejemplo. Donde yo vivo. Cuando es un grupo. Tú tienes intereses. Yo tengo intereses. Y no se compaginan a veces. Ciertamente. Ciertamente. Pero voluntad hay. Eh. Lu. ¿Estás pensando tener más muchachos? Porque eso está de moda. Llenarte de muchachos. Yo siempre he querido una niña. Pero me falta el niño. Eh. Sí. Tú has querido una niña. Pero te falta el hombre. Eso. Lo que me falta Manolo. Eh. Pero es raro. Porque una mujer como tú. Es raro. Porque tú. Tú has tenido siempre tu luz. A un sin contador. ¿Cómo? 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 ¿Cómo que tú dijiste que estás sola? O sea. ¿Y por qué te complicaste? Obviamente. Sacaste las uñas. Creaste maña. Ya los hombres deben venir. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo soy mocano. Un alma de Dios. Bueno. Pero mi amor. Por algo es una mujer como tú. Manolo. 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 El hombre que le va a marchar a Luz García. Uh-huh. El hombre que le va a marchar a Luz García. Tiene que ser líder en la revista Forbes. Líder, mi hermano. Líder en la revista Forbes. En todos los aspectos. No solamente económico. No solo económico. No solo económico. No puede aparecer en sí. Porque no. Cualquier hombre se ve seriamente intimidado cuando se pone al frente a esta mujer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno. No he estado sola todo el tiempo. No, claro. He tenido. Intermitencia. Una relación. Picotos sentimentales. Sin embargo, en este momento si estoy sola, pienso que uno puede exhibir una relación cuando tú des un paso. Yo creo en el matrimonio. Creo en el amor. Me enamoro perdidamente. Lamentablemente. No. Ay, sí. Dicen que el que se enamora pierde. No. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Ay, se sufre mucho. No, no, no. ¿Tú por qué no sabes? No, como que no. Yo amo perdidamente a mi mujer. Amo perdidamente a mi mujer. Porque imagínate. Te aquietaste. Te aquietaste. Yo amo a mi esposa. Ay, debía ser en aquel tiempo. Que tú tenías. Tú tenías una tenia en el corazón. Tú no te llenabas. Manolo, pero tú tenías. Tú tenías tu solitaria en el corazón. Acuérdate. Pero usted llenaba. Yo estoy en desacuerdo con ustedes. Amar es hermoso. Claro, si eres correspondido. O sea. Pero amar es hermoso. Amar es hermoso. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que eso. ¿Cómo? No, jamás. Estoy en broma. Yo creo. Claro. Cuando eres correspondido, obviamente. Claro, claro. No, sí. Yo soy una mujer orgullosa. Si no he correspondido, migro. Tranquilo. Claro, claro. No, yo creo en el amor. Quizás sí es cierto que uno se pone muy exigente. Mi trabajo es muy difícil. Me ha tocado quizás ser víctima de hombres muy machistas o celosos en extremo. Sí. Entonces llega un momento donde tú tienes que delimitar. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué celar un angelito? ¿Por qué celar? No, porque adiós. ¿Por qué celar? Adiós, porque no es feo. ¿Por qué? No es un gusto unidireccional. ¿Y por qué celarla? Hay mujeres de alrededor que le llama la atención. Tú lo sabes. No te hagas loco. No. Pero de que ella llegó aquí. Nosotros estábamos en el segmento y yo la apresuró. Bueno, señores, por nada. No vemos. Pero espérate, Juan Carlos. Vamos a terminar el segmento. Ay, 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 ay. Vámonos, vámonos, señores. Hasta aquí finanzas. Hemos llegado al final. Hemos llegado al final del programa. Estamos atropellando. Señores, hemos llegado al final del programa. Es lo atropellando el segmento. Digo, Juan Carlos. Vamos a terminarlo. Vamos a terminarlo. No habíamos hablado de 15 minutos. ¿Qué pasó? No, en ese sentido uno se vuelve intolerante porque si hay una de las cosas que yo básicamente pretendo que me respeten siempre va a ser mi trabajo. Claro. Entonces es muy difícil de que a veces se entienda el trabajo de uno. Tú sabes lo demandante que es, Manolo. Sí. Que tú en muchas oportunidades, te lo cuento ahora, me vengo de hacer diferentes círculos de entrevistas y hubo uno de los días que junto a mi equipo de trabajo a la una de a la mañana, nosotros todavía estábamos grabando. ¿Con quiénes vienes? ¿Con cuáles entrevistas tú vienes? Y bueno, este domingo tengo la exclusiva de Camilo. Eh, bien. Bien, Pablo. No hay de que Chicho Severino, ¿no? Camilo. Camilo, que cuando canta con Cani García, hay que ponerle un letrero. Este es Camilo. Cantan igualito. Cantan igualito. Tú tienes que decir, mira, un letrero que diga este es Camilo y esta es Cani García. Pues cantan igualito. Sigue. No, pero tiene una personalidad extraordinaria, una súper entrevista. Sí. De hecho, valora mucho la República Dominicana y eso lo da a destacar en la entrevista. Sus padres viven aquí en Semaná. Ah, sí. Son de las cosas como que no mucha gente sabe. Junto a la familia Montaner, que también tienen propiedades aquí. Sí, sí. Tú tienes que viajar para hacer entrevistas, Luz. Sí, quizás lo hago de manera estratégica porque para Premio Lo Nuestro, que acaba de pasar una semana y pico, pues uno aprovecha que siendo Miami una urbe para los artistas, que obviamente del espectáculo. Entonces, aprovecho en esta temporada, voy y hago previo, un booking de esos artistas previo a partir de República Dominicana para irme con una agenda segura. ¿Y a quién es más? ¿Cuál es más? ¿Cuántas más estáis ahí? No, tengo de sorpresa. Pero aprovecho ya que tú estás aquí. Esto lo vamos a sacar cuando tú hayas concluido todas las exclusivas. Sí, sí. El lunes. Sí, sí. El lunes. ¡Pum! Le hago ese palo acechado. Ese palo acechado. Y después, hermano lo suena deje. ¡Pum! No, pero vienen varias exclusivas de la ciudad de Miami con la satisfacción de poder seguir llevándole un contenido variado. Sí, sabemos. Porque hay una de las cosas básicas que yo estaba cansada de lo que nos dejó la pandemia, que es el famoso Zoom. ¡Ah! La famosa cajita ya me tenía. ¡Ay, ay, ay, ay! Ese Zoom, ese Zoom. Insípido. No, para mí ese trato humano. Sí, sí, sí. Insípido. No tanto como insípido. No, no, porque yo doy conferencias y me pusieron a dar conferencias. El Zoom es chulo. Por ahí él siempre te llama zumbando. Es espectacular. Es un gran programa. Excelente. Esa es la excepción. Ok. Esa es la excepción. Ok. Es otra cosa. Pero, hermano, tú dar una conferencia. Yo doy una conferencia a 150 personas por Zoom. Y, santo, eso es... Tú no tienes, como tú dices, desde el teatro, el feedback. La retroalimentación. La retroalimentación. A mí me gusta utilizar pizarra. No puedo hacer nada, 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 nada. Es terrible. Con excepción de zumbando. Ok. Y cuando tú usabas ante la videollamada. Sí, pero no. Es diferente, Manolo. A un 2 de la mañana. Sí, pero eso es morboso. Que tú usabas la videollamada. Mira, veo maldad. No, yo me pregunto. Gracias. No te molestaba. Gracias, prima. Gracias. Yo me estaba defendiendo, primo. Yo me estaba defendiendo. No, cuando estamos solos. Tú sabes cómo abusa de mí. Cómo abusa. Es tu zumbra. Es tu zumbra. Es tu zumbra. Es tu zumbra. Aquí vino Juberki Peralti. Y dijo que era la capital. Y dijo, yo vivía por ahí. Pero ella ni le dijo el barrio. Ella ni le dijo el barrio. Le dijo, sí, yo vivía por ahí, pero por ahí por dónde. Ella dijo la capital. Multisectorial. Multisectorial. Cuando tu alma pertenece a todo el mundo, Manolo. Tú tienes un alma que pertenece a todo el mundo ya. Ahora, quiero agradecerte, Luz, que haya venido. Porque gracias a tu presencia, aquí por primera vez trajeron agua. A este estudio no se había traído. Nunca se había comprado botellitas de agua en este estudio. De verdad. Hasta que hoy. Ojalá y ven frecuentemente. No, no, no. Quizás la segunda vez que tú vengas, hasta picadera va a ver. Se implementa desde ahora. Sí, sí, yo espero. No, no, no. Cuando tú vuelvas, habrá picadera. No, no. Mi esposa es la responsable y me está trayendo una neverita. Pero a dudas. Toda la semana. Pero te la está dejando en el carro. Sí, no termina. La hago responsable a ella de que esa neverita no está en el estudio para nuestros invitados. Ok, muy bien. Pero gracias, gracias, Luz, nuevamente por aceptar nuestra invitación. La verdad que nos hemos divertido a pesar de... La hemos pasado bien. La hemos pasado bien a pesar de... Es raro pasarla bien con ropa. Pero la hemos pasado bien. Gracias a ustedes. Cosa rara. Por la dosis de consejo financiero que podemos llevarle a la gente. Sí, Manolo. Hay que ahorrar. Sí, Manolo. Hay que invertir. Sí, después que ya lo gastó. Gracias. Y volvió y lo recuperó. No, eso sí. El que está empezando... No, eso sí. No, eso sí. No, eso sí. Así es bueno, eh. La base de una... Como los viejos que te dicen a ti, di que... No, Manolo. Sienta cabeza, estate tranquilo. Claro, como ya usted se dio vida. Se explotó. Se explotó. Ahora está vagazo. Ahora me dice a mí que me siente. Déjame disfrutar mi vida. La base de una estructura financiera es el ahorro, Manolo. Es el ahorro. Eso es finanza básica, Manolo. Es hay que ahorrar. Usted no puede gastar todo el dinero. Hay que pensar en el mañana y luego invertir, como dice Luz. Agradezco la invitación sobre todo por eso. Bien. Primero porque tengo un norte dentro de mi equipo de trabajo primario. Es decir, el de mi casa y el de Noche de Luz. Entonces con esto quiero cerrar y despedirme agradeciéndole. ¿Por qué? Porque tengo como herramienta primaria que si tengo un empleado que dice, voy a invertir en un carro que cuesta un millón de pesos. Yo le digo, no, no fulano. ¿Por qué? Porque tú vas a invertir ese millón de pesos en el inicial de tu casa. Exactamente. Muy bien. Y gracias a Dios he ido implementando esa cultura laboral. Y hoy por hoy prácticamente casi el 90% de mi equipo tienen por lo menos donde vivir. Excelente. Dentro de mi entorno de la casa. Excelente. Cada vez que me dicen. Yo voy a gastar en un carro cinco millones de pesos. No. No, él es que me tiene que decir que no, que él me va a dar a mi casa. Ah, no. Fue para eso que yo le tiré la puya. Porque yo estoy mirando el millón. Él te vio decirme a mí. No, señor. Yo a usted le voy a dar 10 para que tenga su casa. Ojo. No es que está en mi posibilidad de quizá poderle dar un techo a mis empleados, pero sí. Tú le das facilidad. Apoyarlo. Apoyarlo. Asesorarlo financieramente. Claro. Tú nada más lo asesoras. Igual, igual. No, no, no. Y guiarlo. Y guiarlo. Y guiarlo. Pero el hecho de que tú le estás dando ya un trabajo y un salario, ¿qué más tiene que darle, Manolo? Dinero. Pero le está dando dinero como un medio de sustento. Sí, pero que coopere con algo más porque va a comprar una casa nada más con costos raras no es suficiente. Lo he hecho, lo he hecho. Pero lo que te digo es cambiar. Yo voy a comprar, yo voy a invertir 5 millones en un carro. Contradíceme, pero por favor, contradíceme. Dime que no lo haga. Él tiene miedo. Decime, no lo haga, pues yo lo voy a decir. Pues ayúdame en una casa. Me quedo callado. Me quedo callado. Se quedo callado. Juntos sabrán qué hacen con tu dinero. Gracias, Luz. La hemos pasado súper bien y por llevar esa línea y así mismo apoyar a tus empleados y que siga creciendo, que siga creciendo. Gracias, lo propio para ustedes y darle el dinerito a su casa. Ya me costará, me costará. Gracias. Gracias, señores, nuevamente por seguirnos en este programa Finanzas con Humor y nos vemos en la próxima entrega. Chau. 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 Chau.